hola product owner y bienvenido a un nuevo vídeo de Dave Aventure Live en esta ocasión vamos a hablar sobre la diferencia de technical product owner y product owner así que comencemos vale la principal diferencia de este rol hablando en sí de technical product owner y product owner es que uno de ellos dos tiene conocimientos técnicos más avanzados que el otro pero esto no quita que el product owner normal no tenga conocimientos técnicos los puede adquirir en la práctica en su experiencia etcétera pero en empresas o por decir así en corporaciones tener estos dos roles dentro del equipo scrum facilita la gestión dentro del mismo entonces cuáles son las principales diferencias de un technical product owner con un product owner la principal de todas es que por ejemplo un producto owner siempre está del lado del cliente y de los stakeholders y un technical product owner por lo general está muy del lado del equipo de desarrollo o de infraestructura siempre está en la parte técnica en la parte de back-end siempre está en las partes donde hay muchas cosas de innovación de ingeniería de técnicos tecnología etcétera vale esa es la principal diferencia entonces ustedes me preguntarán pero ok si si un producto owner hace cosas del lado del cliente y el technical product owner está muy del lado del equipo de desarrollo y las historias de usuario que las crea vale esto las puede crear las dos personas es decir los dos roles cabe destacar que es importante que cada empresa tiene su estructura organizacional y en base a esa estructura organizacional dependiendo de las necesidades del equipo o del departamento o del área aplica o no aplica tener un producto owner técnico en corporaciones pequeñas no es necesario tener un técnico al producto owner porque porque la gestión técnica siempre la hace un líder técnico del lado de back-end o de front-end o del lado de desarrollo ok sin embargo en empresas grandes o en corporaciones grandes y por lo general el producto owner tiene otras áreas donde tiene que gestionar cosas y es claro a veces se le hace imposible llevar tanto la parte de front-end como la parte de el tema de clientes y por ende viene ahí que el apoyo de un producto técnico ok qué ventajas se le saca a este producto técnico en una empresa pues que obviamente sabe temas de programación sabe temas de base de datos sabe temas de infraestructura dependiendo de qué producto se maneja la empresa tiene un amplio conocimiento de esos procesos o de cómo se hacen las cosas a nivel técnico y siempre está un paso adelante de temas técnicos de un producto que del de producto normal vale entonces por lo general ambos roles se apoyan entre sí vale porque por ejemplo dependiendo de la empresa cabe destacar las prioridades del producto pacto la lleva uno u otro no he visto no he visto con esto no digo que no sea posible que un un líder perdona que un técnico al producto owner tenga un producto donde él sea el que priorice las tareas sin embargo aquí abro abro un paréntesis el técnico al producto owner puede tener un backlog técnico ok de unas tareas técnicas y priorizar esas tareas según el criterio técnico que que converse o que determine con los líderes técnicos de cada equipo o de cada área vale sin embargo vuelvo a traer en contexto que todo el roadmap o todo el pack lo completo lo tiene que tener en cuenta es el producto owner porque porque el kit el producto owner es el que siempre estará del lado del cliente y quiénes son los que mandan en los proyectos obviamente mandan los clientes y los stakeholders se hace todo lo que digan ellos vale nosotros hacemos lo que nos requieren los stakeholders entonces existe la posibilidad que ciertas empresas compartan un tablero y las tareas técnicas conjuntos con las tareas de producto o de los stakeholders o de los clientes estén en un mismo producto para que ahí es que viene la sincronización entre estos dos roles para poder trabajar en ese producto y tenerlo ordenado y priorizado vale a veces por cuestiones técnicas o de estrategia se tiene que priorizar una tarea técnica de una tarea funcional de incremento del producto entonces eso varia mucho desde que tienen que ahí jugar el producto o el producto técnico muchas cosas para poder llevar a cabo lo que se quiere hacer o qué es lo que se quiere tener en las redes vale ahora vamos a entrar en las diferentes responsabilidades que un producto owner producto owner lleva a cabo en una organización donde existe en su mismo equipo un técnico producto owner vale primero el producto owner crea las épicas y las tareas que vienen de los stakeholders y de los clientes ok o sea el producto owner es el que pide quiero esta funcionalidad para mi producto con la finalidad de poder tenerlo en varios países y esta funcionalidad necesito que haga esto y esto y aquello vale estas épicas que el producto owner se encarga de crear en su backlog la puedes discutir y la puedes tener en cuenta para reuniones con el technical product owner vale ahora ustedes preguntarán ajá entonces qué pinta ahí el technical product owner pues puede ser que ese product owner le transfiera ese conocimiento o ese requerimiento al technical product owner y ese technical product owner es quien gestiona esa tarea o esa épica con el equipo porque como vuelvo a repetir todo lo que es de cómo trabaja el equipo scrum lo determina el departamento el jefe de departamento una metodología que se aplican a veces no son 100% puras a veces hay híbridos entre kanban y scrum a veces 6 a veces cualquier otra metodología que quieren aplicar que funcione para la empresa entonces claro lo que hacen es hacer como un una propia metodología dentro de la empresa y en base a ese proceso de buenas prácticas ágiles es que ellos desarrollan su producto entonces todo va a depender de cómo una empresa tenga organizada su departamento el producto owner no hace gestiones técnicas dentro de un equipo scrum es decir no ve bueno si puede ver pero no debería de ver cosas de programación no debería de ver código no debería de ver bases de datos para eso está el technical product owner technical product owner mira revisa ve que hay un error no puede haber que puede que no haya un error consulta base de datos de generar reportes o kpi de bugs o incidencia de clientes por parte del producto que se está gestionando dentro de ese proyecto y todas esas cositas técnicas de infraestructura tiene mucha comunicación con equipos transversales como por ejemplo equipo de arquitectos equipo de infraestructura equipo de desarrollo equipo de diseño equipo de cua vale toda esa parte técnica la puede llevar un técnico pero el producto owner siempre está del lado del cliente como lo he repetido muchas veces en este vídeo así que para más información sobre qué es las funciones o cuáles son las funciones perdón que el producto owner realiza aquí les dejo un video está muy guay porque te explico específicamente las funciones de un producto owner normal vale si quieres saber más sobre técnica product owner quédense en este vídeo para ir profundizando en las funciones de un producto técnico dentro del marco scrum importante aquí abajo también les dejo un link de telegram donde estoy creando un super grupo de product owners y scrum master y todo lo que es de tecnología ágil para compartir conocimientos ahí publicó todo el tema de blogs que generó en base a este tópico y también pues nada para intercambiar conocimientos y todo lo que se necesite dudas e inquietudes me pueden contactar por ahí también si necesitan alguna aclarar o alguna duda o quieren que hable sobre ciertos escenarios o ciertos casos de uso dentro del rol por favor coméntenlo déjenlos ahí que yo voy a crear su vídeo en base a esos comentarios vale así que así seguimos con las funcionalidades de un technical product owner una de las importantes responsabilidades para llamarlo de esa manera de un technical product owner es tener muy claro cuáles son las tareas o las funcionalidades o los features o las mejoras que se van a liberar en las releases o en los entregables vale que se vaya a hacer cuando termine un sprint vale toda la planificación del sprint la debería de gestionar el technical product owner porque lo digo porque vuelvo a repetir si en una organización existe un rol de technical product owner y un product owner el product owner no puede o sea no podemos tener dos product owners en una planificación del sprint porque no tiene sentido vale entonces por lo general el technical product owner es el que se encarga de liderar el sprint planning ok y ese sprint planning el objetivo del sprint conjuntamente con sincronizado con el product owner se desarrolla o se determina el objetivo del sprint ese technical product owner es el que va a estar encargado siempre de ver que ese objetivo de sprint según las directrices del product owner se cumpla y es quien tiene que conocer y saber cuáles de todas esas tareas van a estar listas para la release de cuando finalice el sprint vale es una de las responsabilidades importantes de un technical product owner diferencias entre historias de usuarios de un product owner y un technical product owner cuáles son las diferencias es lo mismo lo que cambia es el contenido de lo que se requiere vale por ejemplo un product owner te va a pedir siempre funcionalidades de un producto ok por ejemplo quiero agregar en la parte de checkout de una tienda virtual un botón que diga suscribirse es una funcionalidad visual de producto que no sé que pueda servir para la tienda vale pero un technical product owner te va a pedir algo más técnico como por ejemplo actualizar la base de datos de nuestra plataforma de 2012 a 2016 vale eso es una tarea técnica que un technical product owner tiene que liderar y tiene que crear y tiene que transferir les esa requerimiento a los equipos encargados de la base de datos en este caso backend o infraestructura o arquitectos vale entonces miren la diferencia son temas técnicos otra por ejemplo un technical product owner puede pedir actualización de php 6 a php 8 por ejemplo son temas técnicos de tecnologías que se tienen que actualizar vale si estamos hablando de desarrollo pues ya se pueden imaginar muchas cosas como por ejemplo actualizar frameworks actualizar cuestiones de visuales técnicas de lenguajes o de transferencia de estas cosas técnicas la crea el terriba perdona entonces ya saben por ese lado muchas cosas técnicas del lado de técnica perdona obviamente tiene que conocer su producto técnica perdona tiene que conocer técnicamente cómo está creado su producto que lenguaje se usaron que tengo unos días de usar donde está almacenado si está almacenado en servidores qué tipo de servidores qué tipo de arquitectura tienen sus servidores qué tipo de data center usa si son cloud si son físicos dónde qué tipo de servidores también o sea si son parimental si son virtuales todo ese tema todo lo tiene que conocer el técnica perdona normal otra funcionalidad importante que un técnica perdona tiene que conocer y saber es que trabajar en conjunto con project manager por qué porque el técnica perdona no gestiona las prioridades no gestionan las necesidades de los proyectos en la gestión es el product owner entonces el producto siempre tiene que transferir la información del técnico perdona y ese técnico perdona en efecto tiene que estar en constante sincronización con esta persona cuáles son product manager product owner y hasta más arriba este holder pero no toma decisión la decisión siempre la va a tomar el producto en el técnico pero pero no estará como de soporte técnico del producto bomber entonces ahí es que está las funcionalidades de ese producto técnico y bueno pero doner si quieren abordar más el tema de diferencias entre producto 1 y técnico producto 1 le dejo aquí abajo en 20 mi blog donde especificó todas las diferencias y todas las responsabilidades que cada rol básico tiene que hacer vale que bueno ha sido todo espero que haya gustado mi explicación no olviden suscribirse a mi canal y por supuesto comenten mi vídeo si quieren que hable acerca de otro tópico o acerca de un ejemplo que quieran aclarar por favor de en su comentario recuerden también que tenemos el grupo de técnica product owners así que los espero por ahí y bueno seguimos compartiendo conocimiento para todos ustedes adiós